Ellos se como quedan, ¿dónde rindiste? Se me nota una bequita Al cien Al cien Arriba pachanga Arriba pachanga López, puro López Cabeza de vaca, cabeza de vaca Cabeza de vaca La vaca La vaca Puro López, papi Kaleb ¿En serio? Ah, con madre, muchas gracias Hola, New Orleans people ¡Fair! 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 ¡Eso! 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 ¡Abrazos a todos! ¡Fair! ¡Fair! la jouera pero deja que baile, deja que baile Alejandro 1, 2, 3 ¡Vámonos mamá!